hola amigos del canal que tal espero que todo bien vamos con dar las gracias a la gente que se suscribe que aprieta el botón de la campanita y a la gente que comparte los vídeos muchas gracias y que sepáis que hay un whatsapp para consultas no es gratuito pero es por un precio muy económico para la gente que quiera seguir consultas de algo que yo pueda ayudar lo podéis preguntar sin compromiso por el whatsapp y si puedo ayudar o pues pues por un mínimo pago intentaré ayudar o algún producto que yo utilice imagen específico alguna marca la marca de las algas de los aminoácidos todas estas cosas nada vamos con el vídeo vamos a hablar de un vídeo que ya me lo habían pedido del tema de del riego en los aguacates que estamos viendo cómo va el proceso de flores vamos a hacer vídeos vamos a seguir hablando de la floración en vídeos en vídeos posteriores pero hoy vamos a hablar del sistema de riego yo por ejemplo le tengo un riego por goteo vamos a hablar de diferentes tipos de riego vamos a ver riego por goteo riego así para decir algo más así un poquito más técnico por ejemplo existe el riego por goteo riego con microaspersión riego con aspersores riego por tarjea agua tarjea como se hacía antes que eso vamos a verlo pero eso ya no recomiendo no se recomienda ahora vamos a ver por qué empezamos con el goteo el goteo esto es una opinión personal mía para mí es el menos recomendado de o sea al menos recomendado sería el riego por atarjea pero después del riego por atarjea el riego por goteo para mí es el menos recomendado porque vamos a decirlo ya desde el principio por la información que tengo lo que me he informado porque yo era como muchos de ustedes que pero hace años que yo no sabía de aguacate y todavía me queda mucho por aprender no pero pues uno se va informando viendo vídeos de otra gente leyendo libros todas estas cosas después empecé a trabajar en una finca y todo eso y bueno a lo que vamos para que sepáis la planta de aguacate al menos debe de tener lo que aquí estamos viendo no estamos viendo una planta de aguacate de yo que se puede tener unos cinco años esta planta y a ver si se enfoca para arriba vemos el tamaño de la copa o sea lo que abarca lo que abarca el árbol con las ramas pues para que tengáis una idea lo por lo menos lo ideal no hace falta mojar toda la superficie de abajo pero al menos que se moje la mitad o sea la mitad de la copa no sé si me estáis entendiendo yo creo que sí o sea lo que es el árbol lo que es la o sea tú te metes debajo del árbol todo todo lo que es la rama esa es la copa no pues por lo menos al menos poner una una persona y que riegue por lo menos la mitad la mitad de la de la copa del árbol o sea que riegue por lo menos la mitad que mitad de todas las raíces que tenga el árbol se moje eso es lo ideal y qué pasa con el riego por goteo que por ejemplo si tenemos una tierra veis veja que se está viendo el árbol más ancho pues por lo menos la mitad aquí con dos micro aspersores con dos micro micro aspersores ya se mojaría no la mitad se mojaría más se mojaría tres cuartas partes de con dos micro aspersores porque los micro aspersores bueno hay de diferentes tipos pero por ejemplo uno que es muy común aquí suelen regar con teniendo presión de agua obviamente riegan un metro y medio los micro aspersores o sea que imaginaros o casi que con uno ya bastaría pero bueno si le puedes poner dos mejores a esta planta con uno o dos micro aspersores con uno ya estamos regando prácticamente la mitad de la raíz o sea estamos abarcando mucha más superficie de agua que abarca todo todo esto debajo entonces qué pasa con el riego por goteo que no 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 llega a abarcar o sea tendría que darle muchas más vueltas ahí a esa manguera para que para que pudiera regar al menos la mitad de la superficie del árbol y aún así veis que este que ahí va ahí va pero no es lo ideal en verano claro esto porque yo esto está en una zona que tiene que tiene más o menos porque tiene bastante lluvia no pero en verano que no llueve se queda se queda corto el riego por goteo entonces el riego por goteo el tema es ese que no 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 sirve porque no no abarca tendrías que dar mucha manguera mucha manguera para al para alcanzar lo que es el lo que estamos hablando mitad de las que se mojen mitad de las raíces las raíces más o menos llegan hasta hasta lo que es la donde termina la rama ahora estamos viendo a tarjea esto no se recomienda ya esto muy muy poca gente riega ya con esto todavía hay alguna finca de plátano que se riega aquí estamos viendo como desde un canal donde pasa el agua se va conduciendo el agua por esta por esta pequeña canal de cemento y esto va a desembocar a lo que es la huerta y lo que se hacía era que se inundaba toda la huerta de agua o sea un desperdicio de agua no queremos desperdiciar este recurso tan tan preciado como es el agua pues por esta manera de riego que ya se ha cambiado veis hasta aquí ya se ha cambiado ya no no se rega ahí dentro de esa canal hay tubería ahí se ve pues pues y esto 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 esta manera de regar ha creado muchos problemas de fitóstora porque ustedes imaginaros todo todo toda la huerta se inundaba de agua o sea abrían eso y conducían el agua por esa por esa tarjea se llama abrían las llaves del tanque conducían el agua por ahí y se inundaba todo lo que es la huerta o sea vamos a ponerle a 20 centímetros se inundaba todo todo eso de agua y después se cerraba y se pasaba otra huerta qué pasa con eso que que el problema es que pues eso crea tanta tanta humedad y tanto tanto tanta cantidad de agua que hace que se reproduzca mucho más fácil lo que es el lo que es el hongo fitóstora y puede haber pudrición de raíz regando de esta manera si no dejamos que se seque bien la tierra no sabemos que la fitóstora ataca a la raíz del aguacate y por y por el este tipo de riego ha creado mucho 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 problema de fitóstora aquí en la isla por la manera de regar antiguas que había por eso de atarjea inundando toda la huerta de agua ahora estamos viendo los micro aspersores ahora estamos viendo los dos más recomendados el micro aspersor que yo lo recomiendo bastante a ver el riego por goteo que nos demos cuenta el riego por goteo va bien cuando la planta es pequeña porque tiene poca raíz entonces el riego por goteo va bien pero cuando ya la planta tiene tiene un cierta cierta dimensión por así decirlo ya tiene un par de años y tal no es lo más recomendable puede ir más o menos si riegas prácticamente a diario con el riego por goteo tal yo lo tengo pero no es lo más recomendado y vas a tener problemas es lo que yo he visto en mi finca y en alguna finca de otro amigo y al final es lo ideal entonces estamos viendo el riego por microaspersión el riego por microaspersión es bastante recomendado porque como digo hay diferentes microaspersores hay algunos que abarcan más otros que abarcan menos pero pero bota no sé cuántos litros de agua bota es claro que eso depende pero uno común teniendo fuerza de agua alcanza un metro y medio y es una lluvia como una lluvia finita que lo dejas más o menos 20 minutos media hora y o sea bota bastante agua o sea que se moja bien se moja bien con una regada en verano con 20 minutos media hora tiene con la planta que vimos al principio con un microaspersor con 20 minutos de agua o media hora si hace mucho calor ya tiene uno o dos dos pues sería mejor pero casi que con uno ya ya te abarcaría para mitad de acordémonos tiene una fuerza de un metro y medio y después tenemos el otro que es el que estamos viendo ahora no no es así exactamente pero sería un aspersor que un aspersor bota más cantidad de agua que un microaspersor entonces a ver quien le pueda poner aspersores que le ponga aspersores yo para mí la mejor forma son los aspersores más que los microaspersores pero los microaspersores también sirven porque después si tienes plantas muy muy grandes pero hoy en día tampoco si tienen plantas tan tan grandes porque es una tontería tener plantas de aguacate muy muy grandes y se hacen improductivas por lo que ya hemos hablado que se hace mucha madera las ramas se hacen muy largas tienes una planta de aguacate que es inmensa pero tienes que coger los aguacates en la punta de arriba tardas un montón de tiempo no puedes sulfatar bien tiene los problemas de tener las plantas de aguacate grandes entonces con microaspersores va bien pero si quieres si quieres mejor y le puedes tienes bastante agua y le puedes poner aspersores también con un riego de 20-25 minutos con aspersores que bota bota más agua que un microaspersor bota más cantidad de agua ponerle uno o dos aspersores de eso al lado en bueno si tienes tu finca bien bien alineada bien bien así pues pues puedes poner haces líneas no de aspersores que le queden en la raíz no y eso más o menos también abarca más o menos lo mismo lo que pasa que bota más agua yo creo que también pues depende un metro y medio depende de la fuerza del agua depende de la fuerza del agua puede puede pero si más o menos también un metro y medio lo que es bota más agua que un microaspersor más cantidad de agua y entonces yo recomiendo o aspersión o microaspersión esos son los más recomendados y después quien tenga pocas plantas de aguacate pues que riegue con una manguera normal hace un círculo alrededor y riegas con una manguera normal y ya ya hemos visto cuál es la tú riegas que se moje bien la tierra y después espera esperas varios días a que la tierra pierda toda esa humedad no tienes que regar todos los días ni nada de eso o sea si una vez que mojes bien la tierra esperas a que la tierra esté casi seca no seca seca del todo es casi casi seca que todavía mantenga un poquito de humedad y ahí vuelves a regar porque si la si si la planta si la planta se tiene muy poco muy poca humedad ya en el suelo hace que las hojas hacen como por agacharse como la planta está pidiendo agua entonces no no debemos esperar a eso porque le está generando ya un estrés a tu planta no entonces muchas veces a mí me pasaba esto con en verano era tanto el calor y el goteo como mi tierra es arenosa que el goteo no 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 abarca tanto así para los lados el agua sino como es arenosa baja mucho el agua pues pues esto no es para mí no es el más recomendado cuando cuando es una plantación pequeña del primer año los primeros dos años si va bien el riego por goteo pero después que la planta va creciendo no es el riego ideal para para el aguacate acordémonos que al menos lo ideal para el aguacate es que mitad de debajo de la copa esté mojado esté mojado o sea no hace falta que esté mojado todo lo que es el plato abajo no todo lo que es la copa abajo pero por lo menos la mitad sería lo ideal para que tu planta pueda esté todo eso mojado y por ahí absorba todos los nutrientes que tú le estás dando por por esa agua con abono y todo eso y nada señores esté bien hidratada porque el aguacate pues la verdad que si demanda agua si demanda cantidad de agua no podemos inundarla pero si si es una planta que demanda demanda agua entonces nada espero que les haya servido el vídeo y un saludo